hola qué tal esperando que se encuentren bien siguiendo con la serie de vídeos de nuestro proyecto de Laravel en el vídeo anterior hemos creado nuestra primera API que es nuestro index que nos regresa un único contacto en este caso vamos a hacer ya uso de un controlador con Laravel en el cual nuestra pues nuestro método get con nombre index llame a una función de nuestro controlador y no necesariamente esto esté pasando por una función entonces lo que vamos a hacer ahora es nuestra segunda instancia de nuestra terminal vamos a ejecutar un comando en Laravel que nos va a permitir crear un controlador de una forma pues sencilla entonces a esto vamos a escribirle php artisan make dos puntos controller y el nombre de nuestro controlador será contact controller damos enter y esto lo que nos hizo fue crear un archivo en esta ruta esto lo podemos comprobar yéndonos a app http controllers y aquí tenemos contact controller si abrimos este archivo tenemos lo siguiente una clase que extiende de una clase padre que es controller que hasta este momento pues controller no tiene absolutamente nada entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a crear un método público que lleve por nombre index y lo único que vamos a hacer es agarrar todo esto que tenemos aquí cortarlo y pegarlo aquí adentro después vamos a regresar a nuestra api.php y nuestra función vamos a reemplazarlo por unos corchetes vamos a escribir contact controller importando esta clase y vamos a llamar a el método index si regresamos a nuestro postman y ejecutamos nuestra petición tenemos el mismo resultado dado caso de que ustedes llegan a pensar que esto no se está modificando vamos a agregarle ahora nuestra petición un mensaje y en este caso vamos a decirle petición la petición realizada correctamente regresamos a nuestro postman enviamos y ahora tenemos nuestro mensaje ahora tenemos el funcionamiento seguimiento antes de dejar de leer no se,'s Richter Hijo 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 Hijo